Que no se ríe el canovena, uh, yeah Sin pensarlo todo lo arriesgué como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié Sin pensarlo todo lo arriesgué como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié No tuve que cambiar mi manera de ser pa' ver los bolsillos y la cuenta crecer Me acuerdo pa' cuando empecé, mucha gente trataron de meterme el pie Pero yo nunca estuve pendiente a quién fue Recuerda que hay un antes y un después Salía de la escuela, a veces me iba a pie Y de carro como cuatro veces cambié Mañana mamón y que ayer me comparan con Osuva Bonny Ya no le hice un conferenco y a los tres los llamé Y de Dios los bendiga, ya me respeto solo el que lo merezca De amistad y los negocios no mezclan Por eso sigo recolectando Toda la noche hasta que amanezca Y sin pensarlo todo lo arriesgué como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié Sin pensarlo todo lo arriesgué como si no tuviera nada que perder Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié Nunca tuve que usar el plan B, siempre he sido el mismo, no cambié